El gol de Teófilo Gutiérrez El gol de Teófilo y Chará, de Boca Juniors, Tebe Ganando 3 a 0 el Boca Gole de no sé Teófilo 1 a 0 2 a 1 ganando el Junior En un partido muy difícil ¿Quién hace los goles de Junior? Teó y Chará ¿Y quién hace el gol de Boca? Lo hace Autogol Junior Mi hermano, hoy gana Junior 1 a 0 Gol de Teó Vamos Junior, hoy tenemos que clasificar como sea La Iglesia de 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 la Iglesia Gracias.